El amigo Julio César Dino, ¿cómo le va? Dice don Daniel, que tengan todos el mejor martes de vuestras vidas ¿En serio? Claro, todos los días tiene que ser el mejor que hemos vivido Y el de mañana ya tiene que ser mejor que el de hoy, y así vamos avanzando Ah, qué bueno Esa es la filosofía Bueno, ¿quién se lo enseñó? ¿La negrita? No, anda dando vueltas por ahí, varios años presos, no tiene tiempo para meditar Y tengo varias cositas anotadas ahí en la cárcel de Punta Carreta, como estaban los tupamaros ¿Anduvo en Escarabajo usted? No, lo que tuve fue la suerte cuando hacía mi trabajo acá, mi taller carburando En la calle Belgrano Sí Aparece un señor Sí Que venía de Brasil Ajá Con su fusca Allá se decían el fusca Ah, sí, no sabía eso Y ese señor justamente tenía un problema, le venía perdiendo nada Tenía un problema que él lo asociaba a la carburación o al encendido y demás Sí Y cruzó acá, pasó acá por el puente y bueno, empezó a averiguar y acá llegó, estacionó Y se le saqué el carburador, sí, era un problema que se lo pudo solucionar, así que ese fue uno de mis contactos con el Escarabajo No, pero nunca tuve un vehículo Qué autazo Vehículo icónico, vehículo inventado por el Führer, usted sabe que ahí arrancó la cosa, ¿no? Sí señor, claro que sí Usted sabe que Volkswagen es el auto del pueblo en alemán, también Muy bien, cómo está informado Usted sabe de que usted está hablando del día del gol, prepárese para el jueves ¿Qué pasa el jueves? El jueves tenemos el otro gol que a mí también me queda ahí, en la cabeza, a pesar de que no fuimos campeones del mundo A ver cuál fue El gol que le queda en la cabeza Claro, que le queda a todos los argentinos, nos quedó en la cabeza junto con el de Diego ¿Cuál es el otro? Ah, qué sé yo De Mundiales, hablo Sí, sí, ¿alguno querramos o qué hicimos? No, gol de eso, nos tuvieron en un arco y atrás del arco Ese fue el gol del pájaro Canelli Exactamente, 24 de junio Mire cómo se acuerda Justo 30 años ¿Y quién le dio el pase? No recuerdo, mirá, tengo la jugada, ya la estuve viendo y todo Diego Armando Maradona Porque estuve viendo más que nada el gol en sí Diego Armando Maradona le dio el pase Ah, bueno, bueno, está bien, está bien, correcto Que Diego venía tirado a la derecha y arrastró la marca Claro, y se lo cruza a la izquierda El pájaro hace la diagonal Porque Carilla se lleva por delante casi a uno que cae el defensor Y Chávez, el arquero cae, creo El elimina al arquero Y tac, la toca No, estaban reventando los palos, estaba Goicochea No, no, no perdimos 8 a 0 porque Chichone tenía Goicochea ¿Cómo? Claro El arquero era Goicochea Y tengo un recuerdo rápido, personal Por el cual pido disculpas Ese partido lo vi En la rotonda de Ruta 3 Y la... Ah, y 205 En Cañuelas Sí En un comedero de camioneros Epa Porque íbamos hacia Mar del Plata Con mi querida Norma Sí Y llegó el momento del partido Nos metimos ahí Y empezamos con la típica Que esas parrilladas Esas cosas de camioneros Sí Y nos pusimos a ver el partido Qué lindo recuerdo Y usted fíjese porque íbamos en junio Claro ¿Qué? Mar del Plata en junio Hay que estarlo Medio desubicado, ¿no? No Estaba el negocio de pullover Y por lo tanto había que ir a buscar mercadería Bueno Y se pasaba un fin de semana Y listo, bueno Tengo una noticia Usted que Los amigos de Rojana Le auspiciaron Alguna cuestión de salud online Escuchó, escuchó lo que le puse Esa es música de gente grande, Bojel ¿Y usted qué? ¿Usted emprende? Esa es música de gente mayor Póngame Póngame Katy Perry ¿Se acuerda de Katy Perry? No, no me acuerdo ¿No le gusta esta entonces? Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Cámarame, me va a gustar! Debo haberla escuchado en mis años unas 150 veces Más o menos Bueno, a ver ¿Qué... ¿Qué era lo de Rojana? Tenemos una novedad Sí A nivel... A nivel médico Sí Que Argentina Ya tendrá el primer centro de pronto terapia de América del Sur Ajá, a ver Se está formando un polo oncológico Sí Que está en principio... Está... En los estudios que anda uno de estos... O sea, el valor de un estudio de estos está entre 18 y 40 mil euros Bien Ajá En Europa Más todo lo demás, el pasaje y todo lo demás Entonces, hace mucho tiempo, ya desde el año 2015 que se viene proyectando algo de esto De tener un centro oncológico, la Comisión Nacional de Energía Atómica Ajá Todo lo de más alta tecnología que tenemos a nivel mundial Se ha recuperado todo El proceso sigue, evidentemente, por fin Lo que se llama política de Estado De hacer algo, de pasar a los gobiernos Y ahora ya se está anunciando que va a estar totalmente Este equipamiento en funcionamiento Para el fin del 2022 Ya tenemos funcionando los primeros... Qué bueno Los primeros aparatos O sea, el estudio... Y para el 2024 se termina O sea, hoy hacerse un estudio de estas características Sale 40 mil euros De 18 a 40 mil euros de acuerdo al país a donde pasa en Europa Papá Y lo vamos a tener acá, ¿cuándo dijo? Fin del 2022 ya está el mar... Porque es todo en edificios, todo nuevo Es todo nuevo No es que lo ponen adentro de un hospital y arrancamos, no Es un sistema todo para tratamiento de cáncer Es exclusivamente ontológico Medicina nuclear Claro Es una nueva tecnología que cuando se hace uno la radioterapia Todas esas cuestiones Trabaja sobre el tumor pero en forma nano O sea, tomando la célula S en su lugar Y sin provocar prácticamente ningún tipo de efectos secundarios en el organismo Es lo más avanzado que existe en este momento Porque hoy en día cuando uno se hace la quimioterapia Rompe todo lo que hay alrededor Claro, claro, por eso mismo Este aparato Que es el que ya creo que lo están trayendo Tiene esa tecnología Que bueno No produce... Daño Producirá, pero no el efecto secundario que está produciendo hoy Y aparte tiene una precisión y demás De nivel... Avanza la electrónica y todo lo demás Y bueno, estamos con esto Muy bien Eso es muy importante Bueno Ahora bien, viste el tema del... Del guasapito No te voy a dejar bajar del caballo, como decían No hay guasapito Hoy no hay guasapito Viste el tema del teletrabajo ¿De teletrabajo? Sí Sí, sí ¿Qué pasó? Bueno El capo de Morgan Stanley Ah, sí Que es una empresita Que es más o menos conocida En un bolichito Que está acá a pocas cuadras Sí Dijo así No se equivoquen Nuestro trabajo se realiza dentro de las oficinas de Morgan Stanley Ah, pa Si puedes ir a un restaurante en New York Sí También puedes venir a la oficina en New York Ah Si quieres tener un salario en New York Tienes que trabajar en New York ¿Verdad? Nada de vivo en Colorado y trabajo en New York Pero me siguen pagando como si estuviera en New York Lo siento Esto no funciona así Opa ¿Se enojó? ¿Se enojó? El despelote que hay en este momento Con el tema del teletrabajo Y se va a eso Sí Las empresas están logrando de a poquito No sé cómo se va a manejar a nivel mundial Que a vos te van a... Por más que vos trabajes en Argentina Ajá Y estés trabajando Seas muy capacitado Y estés trabajando por una... A menos que seas un... Ya un fuera de serie Sí Pero para el estándar Sí Por ejemplo, programadores Sí Que trabajen... Que estén teletrabajando en Europa Deben decir Che, ¿Cuánto es el salario del teletrabajador en Argentina? Claro Diez patacones la hora Bueno, nosotros te vamos a girar diez patacones No creas que te vamos a mandar treinta o cincuenta euros la hora Ah, mirá Porque vos estás en Argentina Ah, mirá Pero bueno, eso lo seguiremos viendo en su momento, ¿no? Bueno, ¿qué más? Ojo que se viene... Ya salieron las pruebas ¿De qué? Del Windows 11 ¿El Windows 11? Exactamente Está midiendo pruebas del Windows 11 Y hay un temita Sí Han liberado Como que medio la han robado de los laboratorios Sí Unas copias Y las están enviando Para prueba A aquellas personas que están un poco flojas de papel en tecnología Sí Y lo están metiendo y viene, no con virus Viene con ratones, que laucha, cucarachas Todo lo que usted se imagina Y hace pequeños destrozos en la PC O sea, al Windows no le pusieron mosquitero esta vez No, 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 este viene derecho y otra cosa Y si no le parece mal Para ir a lo mejor ya dejándolo que siga Hoy tenemos a un futbolista Lo vamos a escuchar Por supuesto, gente de Cadu hay que escucharlo Sí, señor La energía nuclear La energía nuclear A ver Un país Yo le voy a decir lo que están haciendo Y después usted tíreme el país Yo le voy a decir si es cierto A ver Un país tiene la primer colosal planta de energía termonuclear en América Latina Ajá Un país que no es de América Latina Es de América Latina, sí Ah, es de América Latina Sí, sí, sí Ah, bien Tiene 10.600 espejos 392.000 paneles solares Sí Y una torre de 250 metros de altura Que está asociada a una tecnología nueva De replicación de la energía solar Es monstruoso Está metido en... Estaba buscando la superficie Es una cosa de loco Ver la foto de esto es una cosa de loco ¿En el llano o en montaña? En un desierto En un desierto ¿En un desierto? ¿Chileno? Sí, señor Correcto Atacama Atacama Ahí está Es el desierto de Atacama que se supone que es el desierto que no llueve prácticamente nunca Nunca Sí, sí Y es que tiene la mayor radiación solar del mundo Sí, claro Por la altura principalmente O sea Puede llegar a... Han hecho... O sea, van a generar energía también a través de máquinas O sea, de motores Pero los motores se mandan... Porque el problema es ¿Qué quemás o qué usás para generar energía? Claro En este caso van a usar el sol para manejar... Para hacer funcionar motores también Además de lo que puede mandar la energía directa que es más difícil de transformar, ¿no? Mirá vos, dirían... Chi, 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 le, le, le Exactamente, bueno, pero date cuenta que este proyecto de estos muchachos no lo deben tener Que dicen, uy, che, dentro de un mes voy a inaugurar una granjita solar, ¿viste? Date cuenta los años que hace que esta gente está trabajando con esto para hoy poder ponerlos al marzo Excelente, excelente el tema ¿Guasapito nada hoy? Hoy no tenemos nada, Guasapito anda tranquilo, la gente lo usa Está tranquilo porque se quedó como durmiendo una larga siesta Porque Telegram fue todo un intento masivo de la pandemia Más allá que yo no hablo si es bueno o es malo, ¿eh? Es otra red social y nada más Tiene Telegram, he visto que hay mucha gente dedicada también a la tecnología Está por ese lado quedó Pero el masivo, Guasapito, ha quedado ya anclado en las raíces de nuestras vidas Le mando un beso grande, ¿eh? Igualmente La semana que viene nos volvemos a encontrar y les dejo un cariño y un saludo grande a todos La semana que viene nos volvemos a encontrar y les dejo un cariño y un saludo grande a todos La semana que viene nos volvemos a encontrar y les dejo un cariño y un saludo grande a todos